¡Largaron! Rápido, según la vanguardia por el lado entero de la pista, el 1, por fuera del 10 y el 11, que emparejan al puntero, entre ambos quedan el 3 y el 7, a cuerpo y medio el 9, más atrás el 8, el 6, el 5 y el 2, que cierra la marcha, dejan todos los primeros metros. El 1, pequeña, la ventaja sobre el 10, que lo viene emparejando, rápido lo sale a buscar, entre ambos el número 3, en la cuarta ubicación por fuera queda el 11, más atrás el 9, el 8, el 6, a dos cuerpos y medio el 5, a dos cuerpos y cerrando la marcha el número 2, dejan atrás ahora los 1.100, el 1, pequeña, la ventaja sobre el 3 y 10, que siguen en persecución del puntero, en la cuarta ubicación por fuera se mantiene el número 11, por dentro a un cuerpo queda el 8, a tres cuartos cuerpos el 9, el 9, el pescuezo el 6, a tres cuartos cuerpos el 5, a cinco cuerpos y el pescuezo sigue cerrando la marcha el número 2. Pasan ahora por los 800 invariantes, el 1, pequeña, la ventaja sobre el 10, que pasa al segundo lugar y lo viene emparejando, entre ambos se mantiene el número 3, a cuerpo y medio por el lado de este de la pista que el 11, a un cuerpo de este queda en el 8, el 6, más atrás el 9, el 7, el 5, sigue cerrando la marcha el 2. En los 500, el 1 con cuerpo y medio, ventaja sobre el 10, que lo hace muy abierto, más atrás el 3, a dos cuerpos y medio, gana terreno por el lado, entre la pista el 8, más abierto el 11 y el 6, pisaron la recta final, el 1 intenta la escapada con dos cuerpos de ventaja sobre el 10, que se asiente rigor del látigo, más atrás el 3, del fondo el 11, el 8 muy abierto el 9 y el 6, 300 metros finales, el 1 mantiene dos cuerpos de ventaja sobre el 10, que se arrima rápido al puntero, más atrás lo hacen el 3, el 11, el 9, el 6, el 8 y el 7, 150 metros finales, el 1 mantiene ventaja sobre el 10, que insiste, pero no puede, el 1 de punta a punta con ventajas apreciables. Sobre el número 10, y cruzó el ándigo. Gracias. 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 Gracias.